En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Acortando distancias, esta es OndaUned y hoy tenemos la compañía muy grata, muy especial del Centro Universitario de Orotina, el proyecto Orotina Transmedia, que nos está acompañando porque pues tenemos también que analizar dentro de todas las perspectivas que se están dando y dentro de todas las cosas que están sucediendo con el COVID-19, pues tenemos que tener también una mirada regional y de verdad es un orgullo estar reproduciendo este espacio con ellos, así que pues hoy vamos a estar conversando sobre gastronomía en Costa Rica post-COVID-19 y es que Costa Rica se había ido convirtiendo en un destino gastronómico muy importante en América Latina, en el mundo y a pesar de que nosotros siempre despeciábamos la comida costarricense, hablábamos que era solo gallo pinto y arroz y fijoles, pero cada vez hemos ido descubriendo esa riqueza que como país tenemos y el turismo mucho más. Así que en este shock para la industria turística sin precedentes, pues es importante analizar esas consecuencias y qué va a pasar a futuro con el turismo gastronómico de nuestro país. Así que doy el pase al Centro Universitario de Orotina, a Janet Rodríguez, que nos acompaña desde allá para conversar más sobre este tema en el mundo que soñamos. Muchas gracias Sebastián, gracias a todas las personas que nos escuchan y nos oyen, realmente muy agradecidos de poder entrar a sus hogares, de que ustedes nos dejen entrar a sus hogares y poder interactuar con cada uno de ustedes. Efectivamente, nosotros somos Transmedia Unedorotina Duo y estamos muy orgullosos de que hoy tengamos nuestra primera entrevista en vivo y agradecemos mucho a Sebastián Furnier y a Onda Uned por la oportunidad brindada. Hoy tenemos a don Alejandro Madrigal. Don Alejandro Madrigal es el director general de gastronomía costarricense, pero además es el fundador y coordinador del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. O sea, don Alejandro Madrigal es un gran personaje que hoy va a compartir con ustedes, que hoy va a estar con ustedes en cada uno de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes estén. Vamos a estar escuchando a don Alejandro. Pero yo quiero que don Alejandro nos diga quién es realmente él, que nos cuente brevemente. ¿Quién es Alejandro Madrigal? ¿Alejandro? Bueno, primero que nada, doña Yanis, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a UNED Dorotina, obviamente a Onda Uned y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, Alejandro Madrigal actualmente es el director de Gastronomía Esencial, que es una plataforma de comunicación, capacitación, especialización, así como organización de eventos y servicios en Costa Rica, cofundador del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable y fundador de la Fundación Costarricense de Gastronomía. Pero en realidad soy una persona que es total y absolutamente convencido de que debemos posesionar la filosofía de una gastronomía sostenible y saludable en Costa Rica y en Latinoamérica. Este es uno de mis compromisos personales donde debemos volver la mirada a la tierra, donde la sostenibilidad es vital para el planeta y la salud lo más relevante para el ser humano. Y eso queda clarísimo en un momento como el que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Alejandro. Es importante que los costarricenses y los que nos están sintonizando también fuera de nuestras fronteras. Conozcan el estado actual del turismo gastronómico costarricense, porque esta pandemia nos golpeó de improviso. Nadie la esperaba. Ninguno de nosotros quería que la pandemia se instalara en nuestro país y eso ha traído consecuencias funestas. Entonces, queremos, Alejandro, que usted nos diga cuál es la situación, qué están viviendo todos los empresarios que se dedican al sector gastronómico en este momento? Pues la afectación en el turismo gastronómico, hoteles, restaurantes es sumamente grave, ¿verdad? Estamos en temporada cero en turismo, en un ingreso de cero en turismo internacional, casi cero en turismo nacional. Los bares cerrados, restaurantes en su mayoría cerrados o bien con un aforo del 50% y en los horarios permitidos, según una restricción vehicular. El impacto económico y el desempleo es sumamente grande, ¿verdad? Y eso no es secreto para nadie. Precisamente la Cámara de Costarricenses de Restaurantes ha trabajado en encuestas que, por cierto, el día de mañana van a dar una actualización de cuál es el estado de los restaurantes, cuántos han cerrado, cuánto se ha generado el desempleo. Y yo creo que hasta podrían haber ciertas sorpresas porque, francamente, muchos de esos restaurantes que han cerrado por el tema económico no van a poder abrir, aunque tengan el permiso del ministerio para poderlo hacer. El desempleo y el emprendedurismo durante la pandemia ha surgido. Ha hecho que muchos chefs hagan sus platillos y los distribuyan entre familiares y amigos, clientes al fin que los apoyan en un tipo de servicio de catering service, con un transporte incluido, en una menor escala a nivel de pedidos y un tema muy importante. Menús costarricenses y a bajo costo. Vean cómo se va asomando, por así decirlo, la gastronomía costarricense en el tema. Las redes sociales han logrado evidenciar que los chefs comparten videos con platos y recetas con productos propios, ¿verdad? Potenciando la tradicional y proyectándose a la innovación con la cocina tradicional como base. Eso también es importantísimo. Potenciando los usuarios una gastronomía con identidad, donde incluso los productos que no son nuestros no se ven bien. O sea, los productos exóticos, los productos caros no se ven bien dentro de la gastronomía en este momento, porque hay carencia, hay desempleo, hay inseguridad económica en las personas. Entonces, es una gastronomía base, una gastronomía rica, propia, nutritiva, saludable, pero no costosa. Y eso es parte de lo que en este momento estamos viendo. Tenemos que hay plataformas de servicio de entrega a domicilio que están viéndose fortalecidas, que hay restaurantes que se han reinventado y diseñado menús diferenciados, incluso disponiendo ellos mismos de su propio servicio de entrega, incluso sin utilizar plataformas, ¿verdad? Y que en conclusión, ante la pregunta, en este momento lo que estamos construyendo verdaderamente ya sí es una gastronomía diferenciada para lograr un turismo gastronómico. Tenemos que existe un acercamiento muy, pero muy rico, ¿verdad? Hacia la gastronomía tradicional, usando productos propios y frescos y que se ha generado una mayor variedad de platillos en la casa, que yo estoy seguro que esto potenciará esa identidad culinaria que todos buscamos, ¿verdad? Por lo que puedo decir a ciencia cierta en este momento que estamos trabajando en la rehabilitación de nuestro producto gastronómico y que estamos innovando con identidad. Esto se verá potenciado por la aceptación con el turismo gastronómico nacional, o sea, somos nosotros el turismo nacional, los costarricenses, los que tendremos un mayor apego a lo nuestro y que eso hará potenciar el producto turístico gastronómico como tal. Porque nosotros somos los primeros convencidos, debemos ser los primeros convencidos de que nuestra gastronomía sí es un producto turístico y que lo podemos entender y que podemos sentirnos orgullosos de exponérselo a los demás. Por lo tanto, esto se podría incluso decirse que en este momento muchos chefs en sus casas y cocineros están haciendo laboratorios en sus casas, laboratorios con nuevos platos, están descubriendo nuevas recetas y esas recetas llegará el momento en que van a terminar en un restaurante, en sus hoteles, en las sodas, en los servicios de alimentación al público, sin importar cuál sea, así sea un comedor institucional. Eso es parte del desarrollo de lo que en este momento verdaderamente está pasando. Alejandro, si yo le dijera a usted que me diga una palabra que para usted englobe toda la identidad culinaria costarricense, ¿cuál sería esa palabra? Una palabra que englobe la culinaria costarricense. La identidad, la identidad culinaria costarricense. Híjole, es complicado con una palabra, más lo puedo dar con un producto. Yo, por ejemplo, diría tacaco, el simple tacaco, un producto endémico que define nuestra identidad. Porque un producto como el tacaco es endémico, o sea, solo nosotros lo tenemos. Es parte de nuestra gastronomía, es parte de nuestro desarrollo culinario. Las abuelitas lo decían, una sopa sin tacaco o una olla de carne sin tacaco, no es olla de carne. Eso es lo que nos daba la identidad. Y algo tan pequeño, un producto tan vital dentro de la gastronomía costarricense como el tacaco, debe volver a resurgir en nuestros platos, en nuestras casas, en nuestra gastronomía. Y eso hará que definitivamente salga adelante la gastronomía costarricense y que tengamos esos productos diferenciados y que veamos también que ese producto por sí mismo también es saludable, que es de la tierra, que es producido, que es sano, que tiene sus nutrientes y por lo tanto vale la pena. Esa es nuestra identidad. Quizá un producto lo puede definir de esa forma. ¿Qué no diría el tacaco? En mi casa nos encanta el tacaco, por cierto. Ahora, si tomamos en cuenta el nivel de desarrollo que tiene la gastronomía, por ejemplo, en países como Perú, países como México, que tienen una riqueza gastronómica, tienen un nivel muy alto. ¿Cuál sería el nivel de desarrollo que tiene la gastronomía tradicional costarricense? Aquí el tema importante que todos tenemos que tener claro es que nosotros quizá no deberíamos de compararnos con ningún otro país en su cantidad o en su evolución, en su desarrollo, sino que la gastronomía tradicional costarricense sí existe y que incluso no tenemos nada que rescatar. Lo que tenemos es que revitalizar. Tenemos que llegar y potenciarla. Tenemos que volver a traerla a nuestras casas y ponerla en la mesa. Tenemos que ponerla en los restaurantes. Tenemos que ponerla en los hoteles. Y que simple y sencillamente tenemos, como lo dije hace un ratito, tenemos que verdaderamente estar convencidos de que nuestra gastronomía es un buen producto y que tenemos cosas total y absolutamente propias, como un producto como el tacaco o cosas tan importantes como el picadillo, que es una de las cosas que más identifica nuestra gastronomía, los picadillos, picadillo de arracache, picadillo de flor dictado, o de papa, o de zanahoria y vainica, o de chayote, ¿verdad? O bien, otra cosa muy importante, la importancia del maíz en su tortilla, principalmente, donde llegamos y hacemos los gallitos. Y tenemos esa forma de comer tan peculiar de nuestra gastronomía. Entonces, no es una cuestión de compararnos con destinos, sino es una cuestión más bien de creernos y buscar precisamente y potenciar esos elementos que nos hacen tener una gastronomía diferenciada. Sobre todo porque Costa Rica, si hay algo que tiene, son buenos productos. Y también, muy importante decirlo, también hay grandes profesionales en la gastronomía haciendo las cosas bastante, bastante bien. Que todavía nos falta, que todavía hace falta un mayor empuje, mayor desarrollo, incluso mayor aceptación. Este, es parte de todo un proceso que va hacia adelante. ¿Cuáles son las estrategias de promoción del turismo gastronómico costarricense, fuera de nuestras fronteras? Hemos hecho bastantes, bastantes cosas. Por ejemplo, el ICT. El ICT ha promocionado en actividades sumamente importantes la gastronomía costarricense sostenible y saludable, basado precisamente en la filosofía del Plan Nacional de la Gastronomía. Y eso, lo que ha hecho es que cada vez haya una mayor cercanía y utilización de productos propios, ¿verdad? Entonces, en restaurantes, en hoteles, en la misma cámara de restaurante, cuando motivó los laboratorios, etcétera, siempre, siempre ha trabajado en esa promoción. Y el Estado, y por ejemplo, en este caso, también la Fundación Costarricense de Gastronomía, con el apoyo de Gastronomía Esencial, o incluso hasta de la Asociación Nacional de Chefs y todo, en presentaciones de la gastronomía sostenible, en eventos a nivel mundial, como Chantar, Termatalia, en España, en Perú, en Brasil, en México, ha sido muy, pero muy consecuente. Y sí, va trabajándose bastante, bastante en esos aspectos de llegar y promocionar la gastronomía sostenible a nivel internacional. Perfecto. Alejandro, llegamos al tema de fondo, el tema que nos nos ocupa hoy, turismo gastronómico costarricense post-COVID. Desde su experiencia, desde su amplia experiencia y con los insumos que el sector le ha dado, ¿cuál cree usted que sería el futuro del turismo gastronómico costarricense una vez que esta pandemia haya finalizado? Yo creo que es muy importante, primero que nada, llegar y darnos cuenta de cómo será, o sea, yo quisiera dar como unas pequeñas tips de cómo visualizo yo que será nuestro regreso a la normalidad. Nosotros como clientes, nosotros también somos turistas, turistas nacionales o turistas extranjeros, somos turistas y esto ha cambiado. Yo diría que absolutamente en este momento todos tendremos mejores hábitos de higiene, por lo tanto exigiremos y seremos más estrictos como viajeros y con las medidas de seguridad en cualquier destino al que vayamos, que haremos un turismo nacional primeramente antes que internacional, pues lo cual nos permitirá conocer nuestro país aún más, que buscaremos destinos que nos garanticen medidas de seguridad, ya sea en el lugar o en el establecimiento que visitemos, que seremos muy sensibles en el precio por la crisis económica y porque vamos a estar renuentes a pagar e incluso tenemos que economizar por aquello de otro impacto o otra crisis en el camino, ¿verdad? Si será un turismo más sostenible y buscaremos un turismo más sostenible, visitaremos destinos desconocidos o menos conocidos con el fin de evitar la aglomeración, ¿verdad? Utilizaremos transporte ya sea propio o rentado pero pequeño, no el transporte público o incluso el colectivo, es como parte de evitar ese roce con más personas de la cuenta, por así decirlo, y vamos a buscar alojamientos muy espaciosos que permitan disfrutar la naturaleza, que incluso nos permitan estar un poco más confinados para no rozarnos mucho con otros clientes. Esto me dice que el turismo gastronómico costarricense destacará en turismo rural y comunitario, eso no tengo la más mínima duda, de que el turismo rural y comunitario tiene una gran oportunidad de posesionar sus valores y efectividad al potenciar la identidad de los pueblos, el valor de las comunidades, potenciar sus regiones, los productos y los servicios esenciales que posea, donde precisamente la gastronomía tradicional se convierte quizá en uno de los valores más importantes de dar a conocer. Destacará también el turismo de bienestar y salud o wellness. Es importante entender que no importa el tipo de turismo que haga una persona, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo bien clarito. La gastronomía siempre va a responder a una condición y estilo de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo que la gastronomía sostenible y saludable como producto turístico tiene esa gran oportunidad de convertirse en un diferenciador del turismo, incluso a nivel mundial. Y aquí hay que verlo así. O sea, todo lo que vamos a hacer es para verdaderamente diferenciarnos a nivel mundial de que queremos hacer las cosas bien y que vamos a lograrlo. Costa Rica incluso tiene una gran oportunidad para desarrollarse. O sea, más bien no es eso, más bien es el potencial de Costa Rica es que no tiene un turismo masivo, ¿verdad? Sino que más bien es de calidad. Dadas precisamente las políticas del Estado promedio del ICT, en alianza incluso con la empresa privada, ¿verdad? Como siempre se ha trabajado. Por lo que en realidad Costa Rica es un destino seguro, que todavía nosotros, si todavía podemos garantizar responsabilidad en la selección de la producción agrícola sostenible, con buenas prácticas en higiene y manipulación, con una gastronomía sostenible, con identidad cultural, con nuestros propios productos y todos estos valores y podemos posesionar y podemos promocionar a Costa Rica como un gran destino turístico. Los encadenamientos se potenciarán demostrando que la industria turística costarricense es motor de bienestar local en comunidades agropecuarias. Eso también es sumamente importante. Las comunidades agropecuarias tienen la gran oportunidad de llegar y establecer todo un turismo gastronómico potenciando su producto desde el punto de vista primal o sus productos procesados, etcétera, para llegar y establecer otro tipo de visitación en sus comunidades o en su enfoque socioeconómico, potenciando precisamente y vinculándose con el turismo. Esos encadenamientos son vitales. países. Aparecerán regiones gastronómicas ligadas a la agricultura y la gastronomía sostenible que van a permitir generar rutas y destinos gastronómicos en casi todo el país porque somos un país privilegiado. Tenemos agricultura en todo lado, tenemos productos en todo lado, tenemos clima, tenemos una gran diversidad que nos permite precisamente desarrollarnos en todo lo que queramos. El producto está ahí. Lo único que tenemos que hacer es usarlo, aplicarlo. El recurso humano en el sector turismo y gastronómico no escatimará esfuerzos en la capacitación y en la especialización. Y creo que esto es una de las grandes oportunidades. Porque ahorita nos estamos dando cuenta verdaderamente y se van a dar cuenta los dueños de hoteles y restaurantes y todo lo demás, que el recurso humano es importantísimo que se vea beneficiado por medio de su crecimiento a nivel de capacitación, especialización o educación. de acuerdo a su nicho y desarrollo. Que los centros educativos, incluso la academia, debe replantearse un poco la oferta académica, ¿verdad? Y esto va a permitir un mejor fortalecimiento empresarial y del producto. Creo que también hay cosas que son vitales. En los hoteles y restaurantes habrá una implementación de menús que tengan un impacto en la salud por la condición y estilo de vida, que ayuden a reforzar el sistema inmunológico. Eso es algo que todos, todos vamos a empezar a buscar. Como la alimentación verdaderamente no es solamente el acto de comer, como quien dice, echarle gasolina en el carro y que siga, sino que verdaderamente la alimentación funcione, que sea la adecuada. Y vamos a empezar a verdaderamente entender cuáles son aquellos alimentos que muchos nos van a ayudar. Incluso hay una cosa interesante, no solamente eso, sin el aspecto del menú, sino que también va a cambiar aspectos como de servicio. Por ejemplo, yo imagino que sí se va a fomentar y a potenciar el servicio de alimentación en las habitaciones del hotel, no en los restaurantes. La gente va a ir a los hoteles, va a convivir y todo lo demás, y muchos van a preferir llegar y hacer comunidad, ya sea con su pareja o su familia, y comer entre ellos y compartir en una habitación que ir al restaurante de un hotel, de acuerdo a las características que el mismo pueda tener. Obviamente también hay una utilización, y ya lo dije anteriormente, de productos propios y frescos, prácticas de sostenibilidad y con identidad cultural, el concepto de la finca a la mesa en el menú es sumamente importante. Habrán buenas prácticas como el manejo y disminución de desechos y desperdicios, incluso probablemente hasta baje el consumo de proteína animal o productos importados por una cuestión de precios. ¿Verdad? La sostenibilidad será uno de los factores de consumo más relevantes en la selección del destino. Hay una mayor conciencia, impacto al medio ambiente, así como a la economía. Incluso creo que precisamente muchos hoteles y restaurantes se van a someter al CSP, que es el Certificado de Sostenibilidad Turística en Establecimiento Gastronómico del ICT. Que eso casi casi nadie lo está haciendo, porque es un poco complicado y todo lo demás. Pero sin embargo, sí está dándose la gran oportunidad de desarrollarse en ese aspecto. Los hoteles... Alejandro, excelente. Me indican los compañeros que ya estamos en la recta final, ya a punto de terminar. Muy valiosa toda la disertación que nos ha dado. Me encanta cómo hace alusión a la academia y que también tenemos que reinventarnos como otras formas de capacitación para fortalecer el sector. En la parte final, que nos quedan ya dos minutos, nos gustaría lo siguiente. La Unión de Rotina tiene en desarrollo una campaña que se llama Compre lo Nuestro, porque lo tico es mejor. Y en alusión a esa campaña, nos gustaría que usted cierre diciendo la importancia de adquirir productos 100% costarricenses para la correspondiente reactivación de la economía. Claro que sí. Vean que es importante, digámosle que en este caso nosotros estamos hablando de turismo gastronómico. Y yo le aporto el sostenible y saludable. Y aquí lo importante es que sí, tenemos que tener identidad, que tenemos que garantizar la inocuidad alimentaria, potenciar las regiones, hablar de la innovación, tener un excelente servicio, mucha calidad y buen precio. Pero en este caso, por ejemplo, con esta campaña que se está desarrollando, que se llama Consuma lo Nuestro, porque lo tico es mejor, ¿cierto? ¿Es así? Cierto. Ok. Esta campaña lo que nos dice es, consumamos nuestros productos, hagamos, utilicemos lo que nosotros tenemos. No tenemos por qué llegar y adquirir otro tipo de productos, tenemos que potenciar nuestra economía, tenemos que ayudar a los costarricenses a salir adelante. Eso es parte de un proceso, eso es parte de ser sostenible, en todo lo que nosotros hagamos. Costa Rica tiene todo para salir adelante. Yo estoy seguro, y así será, porque somos un pueblo que asume los retos con mucha responsabilidad y valentía. Yo invito absolutamente a todos a trabajar fuerte por la gastronomía sostenible y estar cada día más cerca, sobre todo en ese mundo que todos soñamos. De verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted, Alejandro. Esta es una voz positiva. De verdad que las crisis siempre traen consigo la semilla de la superación. Y esta es una voz positiva que ha llegado a los hogares costarricenses. De parte de Transmedia, una rutina, muchísimas gracias. Gracias a Sebastián Funier y a Onda UNED. Gracias a todas las personas que hoy, en un ambiente de confianza, nos dejaron entrar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, hasta sus lugares de trabajo. De verdad, gracias. Estos son esfuerzos grandes que se hacen para establecer un diálogo, un diálogo continuo, un diálogo de confianza, de transparencia, entre la ciudadanía costarricense y la universidad estatal a distancia. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Proyecto Transmedio UNED Orotina, don Alejandro Madrigal, que nos acompañó hoy conversando precisamente sobre la gastronomía tan importante para nuestro país y el turismo. A no perder la esperanza porque también hemos sido reconocidos a nivel internacional como un país que ha gestionado de manera excelente esta crisis. Y eso, sin duda, nos va a dar puntos cuando el mundo regrese a la nueva normalidad. Así que, chao, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Reiteramos, mandamos un abrazo a Janet, a los compañeros Géner y Abraham, también de Transmedio Orotina UNED. Y este espacio, con Orotina, se seguirá gestionando todos los miércoles de mayo. Así que, continuamos trabajando. Es un honor trabajar con ellos. Y mañana tendremos a don Ricardo Osorno hablando de comunicación digital. Continuamos construyendo, entonces, el mundo que soñamos. Así que, chao, muchísimas gracias. Y así, pues, terminamos esta producción del día de hoy. Hasta luego. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.